Y los gremiales del mercado Siete Calles, Rafael Quesada y Willy Subieta, están contrariados por lo que se ha anunciado que podía pasar en el Siete Calles y que el conflicto que ha habido entre una señora, entre unos vendedores, unas vendedoras y un señor que quería parquear su vehículo, les está teniendo muchas dificultades, indican ellos, por lo que piden disculpas a la población y a la alcaldía. Mientras tanto ellos esperan que las mesas de trabajo que tienen con la alcaldía puedan desarrollarse y que ellos están dispuestos también al reordenamiento que se comienza a plantear ya en esa zona. De que las personas en conflicto en sí no tienen nada que ver con las cuatro acciones. La preocupación del sector, yo como ejecutivo de la Federación de Gremial Comercial de Santa Cruz Auténtica, es que el mercado Siete Calles es un mercado tranquilo, turístico, histórico y que ahora se ve envuelto en este conflicto por dos personas que no quisieron permitirle el parquear a un señor. Y es por eso que pedimos tanto esta aclaración a la opinión pública y al gobierno municipal que por favor, nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto con esas señoras. Nosotros somos respetuosos de las leyes y ordenanzas municipales y estamos incluidos en la ley 136 quebrado 2015. Como se ha hecho el reordenamiento de los mercados, tanto del abasto, la ramada, los pozos y el plan 3000, a nosotros nos va a llegar la hora. Pero este momento, por un incidente lamentable, vuelvo a repetir, y que no pertenecen a ninguna de las cuatro acciones, nos vemos involucrados en este acto tan lamentable. Pedimos al gobierno municipal, tanto a la opinión pública, disculpas y perdón, pero nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto. Por lo tanto, estamos a la espera de las mesas de trabajo que se van a realizar y ya están adelantadas las mesas de trabajo con el gobierno municipal. Nosotros tenemos toda la predisposición de ordenarnos y si ellos nos van a dar un lugar definitivo como se les ha dado a la ramada, los pozos, el plan 3000 y todo, perfecto, estamos a la espera. Claramente nosotros no tenemos nada que ver con la señora en conflicto en sí. Conflictiva ella, porque los amenaza y les dicen muchas cosas y es por eso que leí el problema que ha tenido. Mire cómo ha reventado y con ese señor, por no ponerse nomás de acuerdo, un ratito que vaciaba todas sus cosas se iba y no iba a haber ese conflictivo. Y a nosotros este conflictivo nos trae estas consecuencias. Ustedes saben muy bien que la situación que quieren sacarnos a nosotros también de Citecalle, entonces nosotros cuidamos. Citecalle es una zona, un mercado, uno de los mercados más turísticos, que ha sido uno de los mercados más primeros que han nacido. Entonces yo no sé por qué lo más primero deberían hacer este mercado para poner la ciudad más bonita. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que nosotros pedimos es que nosotros queremos que nos acomoden, nos den. Nosotros no es que queremos que, no estamos de acuerdo que nos vayan, nos saquen, pero este conflictivo que nos han hecho es por eso que la gente, los mismos socios están muy preocupados.